Lo importante es hablar de Ríos, ese contexto, que hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar en este tipo de cosas. Y ese es el camino que hoy, por supuesto, por los intendentes de cada lugar, estamos llevando. Esto es un trabajo que estamos realizando las distintas turistas de los municipios, juntamente con el Ministerio de Turismo de la provincia, en finalidad, estamos tomando una micro-rondas. Y bueno, en la región cultural, en la región, tenemos el caso de varias ciudades que hace muchos años, por fin turístico, vienen creciendo. Y otras, como el caso de los municipios, no es turístico, transformamos en un elemento para ofrecer a una ciudad que también pueda salir, que pueda con otras alternativas, ofrecer una reserva nacional, el museo, el museo, el museo, el museo de los residuos, la construcción de biogás. Nosotros también vamos a ofrecer, a los turistas también, recorrer, conocer, el cerrito tiene una plaza más grande que la provincia, son cuatro y media. Tiene visita, también es bien visita, aparte, que el visita tiene mucha, muy buena, la escuela de la provincia agrícola, que ahora cumple este año. Yo creo que andamos bastante, también tenemos, trabaja, ahora estamos, tenemos, 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 tenemos la fila de la provincia, los cabalgados, yo creo que está preparada para mucho, creo que, que es lo que, que es lo más grande, creo que si sale el río, vamos a hacer mucho. Como somos públicos que tenemos distintas ciudades, yo por ejemplo, tenemos playas y, 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 y pesca. Y, 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 y la gente no está ahí, está ahí, hay un virre, porque no hay gente grande, puede mostrarla, podemos mandar a María Gran, a hacer los visitas en el que lo ven, a hacen, que puedan los animales, El año pasado pusimos 500 metros adelante, quedó una espectacular, con una mucha energía de público que iba sobre el fin de semana, entre 500 personas de domingo.